Como cuando tu novio supone que eres bien deportista y sin pinta a correr ¿Qué es lo peor que nos puede pasar? Acabamos de comer, pero ay no se lloré, es que me doble Yo siento que me estoy muriendo, ay que bonita vista Vamos a verlo, pero no lo puede ser ¿Cómo va a ser? Ya nos pasaron como unos 15, ¿no? Pero ellos no lo saben Lo bueno es que de atrás creo que todavía no nos persigue nadie Ay Pero No, yo siento que me desmayo Esto es una burla, ay está hermosa el sol ahorita Sí, ya vamos como a la mitad Ay Esto no es una cita de zambaletilla Vean Lo que yo corro Aquí es el obelisco, o sea esa cosita blanca que se ve para arriba Una, dos, tres Vamos a ver 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 Bueno, que sí le gusta correr Lástima que mi gordura no me lo permita La última estación, cargado Ay, esa es trampa Ah bueno, chance Ya está rana, ya está rana Ya está rana No, déjalo por aquí Corre amor Ay 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 Corre Tú puedes Me cae en la cajita Me cae en la cajita Me cae en la cajita Corre ¡La cajita te queda! Corre Ya llegaba La te voy a llamar La que no iba a llegar Y llegué, y no fui la última Eso mejor Eso ya es ganancio para mí También están cargando La Secretaría de Gobernación Puerta me dice que hay que cambiar la palabra y que hay que encargar A ver, a ver Esto quiere ser sexy gente Hola ¿Quieres la que no iba a terminar? Ya está con premio Toda la cosa De una rica Ay no, no es cierto, él me lo compró El premio de primer lugar Ah no, es el premio de primer lugar Cierta medalla tuyo Si tú crees que son de esas carreras que llegas Y todos dudan No Nada más a los primeros lugares A los primeros lugares Y éramos 99 Por poquito Nos quedamos en la raíz Miren Un cobre Lo vamos a colgar en el coche Ay como símbolo de nuestra victoria hoy No porque esté feo Vieron como es malinchista Me lo regalé y dice que está feo Y también También Un bote de agua Y también una playera de 30 Actívate el 30 Actívate el 30 El azúcar Bueno lo importante Es que no llegamos de último Y yo dije Uh vamos a llegar de último Pero no Estuvimos como en medio yo creo Quiero ser positiva Disfrútalo, disfrútalo Ay Hoy es un poco más Un poco más Un poco más Un poco más No sé, nunca me han gustado mucho más Así que Es super bonito que es en Valentín Y no llegamos de último Y no llegamos de último Y eso me hace feliz Y eso me hace feliz Adiós 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 Adiós